Hola, mi nombre es Sebastián Castañeda y pertenezco a la mesa directiva de la SGP Student Chapter de la Pontificia Universidad Católica de Perú. De parte de todo mi equipo queremos felicitar a la Sociedad Geológica de Perú por sus 29 años de creación. Estamos muy agradecidos por todos estos años en los que la sociedad ha contribuido a promover la geología de Perú y orgullosos de poder formar parte de ella en este momento y contribuir a nuestra manera. Feliz 99 aniversario SGP.